Bueno, aquí estamos en la marcha de los abogados en rechazo a la Constituyente y restiados con la Constitución del 99. Desde aquí le decimos al Gobierno Nacional, Constituyente no resuelve los problemas de hambre y de medicina del país. Lo que se necesita es una rectificación del Gobierno para que retire la Asamblea, la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente y convoque lo que desea la mayoría de la población. Elecciones para resolver la crisis política, humanitaria, económica y social que vive Venezuela.